Hoy te rezo, Padre mío, y te pido por mi hielo, y te pido por mi hielo, y te pido depender esa luz que me ilumina, que me lleva hacia ti, esa luz que me ilumina, que me lleva a seguir. De San Benito su templo se escucha desde el silencio, la gente como murmura, y van y gritos mi barrio, y me la cumpió la murmura. ¡Vamos! 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 De San Benito su templo se escucha desde el silencio, la gente como murmura, y van y gritos mi barrio, y me la cumpió la murmura. ¡Vamos! 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 De San Benito su templo se escucha desde el silencio, la gente como murmura, y van y gritos mi barrio, y me la cumpió la murmura. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!